This is, esto es my flow, esto es la AC, la OSG Records, esto lo soñé, hace un tiempo atrás, se me está dando cabrón que tu va a hablar, tiras de mala y fumando regular, aquí hay cuch, pa' desemoñar, cabrón estoy bien, estoy al garete, ni sin cojones lo que tu gente se invente, yo en la mía buscando mi billete, aquí se quemato el día 420, un saludo, la onda que somos, antes de caerme yo, se cae la capozono, me acomodo, el fil y el rolo, solo le paso el rolo, estamos activos, desde morrillo, siempre con el fil y, ceros y gasillos, dentro del bolsillo, los chavos también, pásame later, vamos a aprender, vamos a aprender, vamos a aprender, pásame later, vamos a aprender, vamos a aprender, vamos a aprender, pásame later, vamos a aprender, un saludo a mi ma y nunca me dejo solo, el cabrón de mi papá me abandonó de mozo, un saludo a mis hermanas, ellas son mi todo, un saludo a mis papás, mis hermanos locos, esto empezó, desde chamaquito, bien quillao de gánster, serope rico, el señor, hacerme zico, a lo Pablo Escobar, ahora trafico, un par de canciones, la musa con cojones, voy pa' los millones, voy a hacerte los melones, de la libreta, un par de canciones, un saludo a Jota, en los controles, mamame el bicho, si lo crees que me ofrecerte, como dice Emma, leal hasta la muerte, con la misma ganga, recogiendo presidentes, estamos alzao, cabrón son otro 20, estamos alzao, estamos alzao, huele bicho, quédate en tu lado, esto es my flow, de los papi, en la base. ¡Gracias! ¡Gracias!